Oh, 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 oh Boca morena eres loca excita como me toca Quiero un beso en la boca Una noche para amar Tu cuerpo, tu boca nos voy a llevar No puedo, cariño, no voy a parar Cuando toco latino en la pista Ellas dançan, no hay quien resista Fico louco cuando vejo a mexer Baby, no pares, ya estoy a creer Ella me ha hecho con mucha locura Raina en la disco, nadie asegura Morena, tu flow, haz vibrar Danza conmigo hasta la noche acabar Morena linda, yo quiero subir Tua boca en la niña, yo quiero sentir Más en la cintura y vamos descer O boca a boca, no quiero perder O rebolar de esta morena Es de arrepiar cuando me es es locura Me está a matar, que cosa loca O boca a boca, a boca, a boca O boca a boca Poca morena, eres loca Excita como me toca Quiero un beso en la boca Na noche para amar Tu cuerpo, tu boca Nos voy a llevar No puedo cariño, no voy a parar Loca morena, eres loca Excita como me toca Quiero un beso en la boca Na noche para amar Tu cuerpo, tu boca Nos voy a llevar No puedo cariño, no voy a parar Poquita, poquita, bonita Te quiero probar Te quiero tocar Te voy regalar Un sueño de beso Porque te deseo, mi linda Mexe a cintura e rebola, vai Mão no joelho, vai descendo mais E desce, 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 desce até o chão Agora sobe, 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 sobe No pares, não Poca morena, eres loca Excita como me toca Quiero un beso en la boca Na noche para amar Tu cuerpo, tu boca Nos voy a llevar No puedo cariño No voy a parar Quando me olhas fico perdido Esse olhar me deixa rendido Quero ficar neste momento Deixar levar no sentimento Teu jogo é perigoso seguir Essa tua boca só quero sentir Esta noite é para sonhar É só tu e eu e deixar levar Morena linda Eu quero subir Tua boca na minha Eu quero sentir Mãos na cintura E vamos descer O boca a boca Não quero perder O rebolar dessa morena É de arrepiar Quando mexe é loucura Me está a matar Que coisa louca O boca a boca A boca A boca O boca a boca Boca morena Eres loca Excita como me toca Quiero un beso en la boca Na noche para amar Tu cuerpo, tu boca Nos voy a llevar No puedo cariño No voy a parar Loca morena Eres loca Excita como me toca Quiero un beso en la boca Na noche para amar Tu cuerpo, tu boca Tu cuerpo, tu boca Nos voy a llevar No puedo cariño No voy a parar No puedo cariño 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 Gracias.